En el escenario lo entregas todo, el pesca adulto de música al máximo. Vivo, siento, canto, vibro, haz de escuchar. Hola, somos Plato de Fondo, a mi derecha acá en el globo de la guitarra, en el bajo Ignacio López y en la batería Nicolás Díaz. Dejamos con ustedes por qué. ¿Por qué no quieres entender? ¿Por qué no quieres darte cuenta de las cosas que han pasado? Frente a tus ojos dicen que el sufrimiento pasa aquel tiempo, borran las heridas que han dejado tantas trapas y almas llorando. No, ya no creo en él nunca, jamás. Si pudieras quitar todo lo perdido que tiene su corazón, hay que restringir el miedo al amor. No puede ser un simple error, lo que ha dormido junto aquí son caras falsas y mentiras. Es estúpida, piensa que todo lo que ha pasado son costas que te permitiste que te hicieran. Si pudieras quitar todo lo perdido que tiene su corazón, Hay que restringir el miedo al amor Si pudieras quitar todo lo perdido que tiene su corazón Hay que restringir el miedo al amor Ya no creo en él nunca, jamás hay razones que tengas que explicar Si pudieras quitar todo lo perdido que tiene su corazón Hay que restringir el miedo al amor Si pudieras quitar todo lo perdido que tiene su corazón Hay que restringir el miedo al amor No creo en él nunca, jamás hay razones que tiene su corazón No creo en él nunca, jamás hay razones que tiene su corazón